Música Me cúmame, si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname 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 Perhaps they'll never win Oooooooo Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi corazón Presaqueando el final Qué triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor Y no saben que pensando en tu amor Y no saben que no sé Y no saben que no sé Y no saben que no sé Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que no sé Y no saben que no sé Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen de la dama Y en mi amanecer, solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Y si es preciso sufrir Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito ser mi amante Si quieres ser mi amante No vayas presumiendo por ahí No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ven, ven, ven y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tú Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Querer, querer Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey No creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz ¿Quién más amor? Y ese siempre fui yo Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti De qué te vale ahora presumir Oh, my. 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 Jamás que intentes huir y cuando te hablen de mí, digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde estés y con quien estés. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, si alguien te pregunta con el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Jamás me cansaré de amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Donde estés, con quien estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. Donde estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. Donde estés, con quien estés, si alguien te pregunta con el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía y buscarás la mirada mía. Donde estés, con quien estés, si nos vemos algún día, no podrás callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí. Donde estés, con quien estés, donde estés, y con quien estés. Estén. ¡Ándale! No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Sea serena y larga como el tallo de la rosa, que sea de luna blanca con su escarcha y con su sombra. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos. Porque guardo tanto hoy, tanto, tanto que... Mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Que la mañana no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana, que sea la luna terna una noche larga, larga. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto hoy. Tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras y pruebas con el amor que nos pone. Tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos pone. Tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos pone. Haremos locuras nuevas con el amor que nos pone. Haremos locuras nuevas con el amor que nos pone. Haremos locuras nuevas con el amor que nos pone. Haremos locuras nuevas con el amor que nos pone. Te quiero más todavía Antes te servía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Antes te servía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes te servía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Un adiós Sin razones Unos años Sin valor Me acostumbré A tus besos Y a tu piel Con olor de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve hiebre Que me adapta Y entre sus ramas Ella esconde Algo de mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Te vas, amor Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das, amor Algo de mí Quiero vivir Solo un día Mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía Fuiste mía Solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos Te juve tu rebosada Fuiste mía, 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 mía Fuiste mía, 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 mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Desperta, desperta de tu carne Inocencia, salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo No, 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 no Fuiste mía, 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 mía Tu alma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Apenas sin las rozadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en bañar Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Desperta, desperta de tu cuerpo Inocencia, salvaje Gemela, gemela He bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida Tu experiencia primera Desperta, desperta de tu carne Tu inocencia, salvaje Tu inocencia, salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo El amor de mi vida Ha sido tú No solamente yo Todos te damos las gracias Gracias, mamá Gracias Siempre Me duele más Dejar de ti Que dejar de ti Me duele más Que el peor castigo Que me imponga Dios No puedo Ni te quiero Ni a nadie Me pienso entregar Sería inútil Tratar de unir Porque a dónde voy Te llevo dentro de mí El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Tus gemidos Tus gemidos Tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero Estar preso de ti Quizá no supe Encontrar al amor De conocerte Y hacerte feliz El amor de mi vida El amor de mi vida Ha sido tú Mi mundo era ciego Hasta encontrar tu luz Dice míos Tus gestos Tu risa Y tu voz Tus palabras Tu vida Y tu corazón El amor de mi vida Ha sido tú El amor de mi vida Sigue siendo tú Por lo que más quieras No me arranques de ti De rodillas te ruego No me dejes así Por más que pienso No puedo entender ¿Por qué conmigo Te pude perder? Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio Y tu despedir El amor De mi vida De mi vida De mi vida Sigue siendo Tú 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 Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar a todo aquello que veis porque ella de un solo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa la quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar, no quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un solo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir 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 Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado y me he enamorado, qué feliz estoy. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Soy feliz. Hoy ya no te he olvidado a todo el pasado. Ya le dije adiós. Hoy ya no te he olvidado a todo el pasado. No te he olvidado a todo el pasado. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Mujer, te has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Mujer, te has vuelto Melina, alza tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto hecho raíces Melina, y vuelven a reír tus ojos grises Melina. Mujer, te has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que me escuche tu voz. Mujer, te has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Mujer, te has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz hacia Dios que le escuche tu voz de la manera. La huella de tu canto hecho raíces Melina, y vuelven a reír tus ojos grises Melina. ¡Oh, oh, oh! Unos que ríen, otros llorarán, aguas sin caudas, ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por el que vivir, por el que luchar, siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue y va. Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por el que vivir, por el que luchar, siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue y va. Siempre hay por el que vivir, por el que luchar, siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue y va. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue y va. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora, me cuesta tanto creer, que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Y en tu escalón y en tu escalón, que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú que me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado. Eres tú que la hombre tiene enamorado, eres tú que la hombre tiene enamorado, eres tú solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti. Cabalgará día y noche sintiéndose, soñador y picote, porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la vía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado, eres tú solo tú, eres tú solo tú. Yo no tengo alas para decirte mis heridas, y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío, no tuyo, qué bonito sería amor amar. No tengo ventana para asomar mi soledad, y hasta los cristales del silencio lloran silencio amor. Si tu dolor fuera mío, si tu dolor fuera mío, y el brillo tuyo, qué bonito sería amor amar. No tengo hoy ni ayer, pero sí tendré mañana para volar. Yo voy por las calles con tu nombre, cerrado en mi puño, y voy arrastrando una bufanda con recuerdos, hacia el olvido, si tu dolor fuera mío, y el brillo tuyo, qué bonito sería amor amar. Yo no tengo llanto ni caricias. Y en el aire, y en el aire muchos abanicos negros, que anunciaron tu llegada amor. Si tu dolor fuera mío, si tu dolor fuera mío, y el mío tuyo, qué bonito sería amor amar. 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 Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Yo no soy como ayer Yo no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentira Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Y me toca llorar Y aunque siempre reía Me olvidé de vivir 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 Abre tus brazos Abre tus ojos Y mírame frente a frente Abre tu corazón Abre tu corazón Y guárdame junto a él Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Y cúbreme con su piel Amor mío Amor mío Hasta el final Contigo 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 Amor mío Para el bien y el mal Contigo Contigo Amor de hielo Y de cristal Contigo 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 Amor mío Contigo 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 Abre tus alas Y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final Contigo, contigo Amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo Amor de hielo y de cristal Contigo, contigo Amor mío hasta el final ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no, no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás desde dormido A la sombra de un olvido Amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? Cuando volverá Puede que no vuelvan jamás Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor 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 Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor Amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor 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 Que te pintas de cualquier color Amor 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 Música Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, tranquila ya Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va la vida, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, tranquila ya Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, tranquila ya Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Siento celos, te aseguro que son celos El amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso Siento celos, que es igual a decir miedo Y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se hace dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra, en tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tú Según tú equivocaba Y me dices ahora vuelvo Felos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Felos ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Felos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Felos ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Siento celos Tus recuerdos Tus recuerdos Viven Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto día Tanto día ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Natal 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 Ayer Ayer Y calma Hoy cansado De vivir De vivir sin la esperanza De que vuelvas junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti? ¿No te importa ya que yo sufro ahora sí? Nada ni de mí ¿Quién te cuida? Nada vivirá por ti ¿Quién te esperará? 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 Nada He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pasa el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasan He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el tiempo Porque es tanta La distancia entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Con el viento Porque es tanta La distancia entre los dos Que es difícil Que podamos entendernos Nuestro amor He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría su hijo Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre tú y yo Imposible que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se portan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Sin eso Cree de ancora que te amo ¿Y por qué no me han revisto y no me han llevado? Yo te juro que yo este so mi sorprendo ¿Y por qué no me han revisto? ¿Y por qué no me han revisto y no me han revisto? ¿Y por qué no me han revisto? ¿Y por qué no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto? ¿Y por qué no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto? ¿Y por qué no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto? ¿Y por qué no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto? ¿Y por qué no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto? ¿Y por qué no me han revisto y no me han revisto y no me han revisto? ¿Y por qué 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 no me han revisto? El que viene final es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El querer pronto puede acabar, y nunca llorar. ¡Buen super, amor! ¡Amigo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.